Bueno, en el caso, también en la atención a migrantes, ¿han detectado también casos de tuberculosis? Ahora que también ha habido un aumento también, ¿me parece? Sí, sí tenemos, si detectamos algún caso de tuberculosis, ahora sí que brindamos una orientación inicial, una serie de estudios y el tratamiento, pues la población debe estar enterada. Yo me imagino que ya la mayoría lo sabe, pero aquí no nos sienta el tratamiento para tuberculosis, es completamente gratuito en todas las instituciones y en el sector público, obviamente no puede ser la excepción. Hay un tratamiento específicamente para tuberculosis que es estrictamente supervisado y tratamos de hacer una orientación a la población en contexto de movilidad para que se adhiera a ese tratamiento y poder llevar un buen cumplimiento, porque es un tratamiento prolongado que por lo común, en el mejor de los casos, idealmente debe ser al menos 6 meses. ¿Cuántos casos en el recado? Desconozco, el dato no lo tengo ahorita, no son muchos en población migrante afortunadamente, pero sí, sí tenemos algunos casos en población migrante. Dos casos, me dicen. ¿Dos casos? Dos casos. ¿Cuáles son los síntomas más palpables? De tuberculosis, pues lo que tenemos que tener en cuenta es tos crónica, es el primer punto. Una persona con tos crónica, fiebre, son de los datos masculinos, y una tos que no mejora. Con el paso de los días, normalmente las enfermedades respiratorias virales o bacterianas tienen un curso más agudo, menor duración. Si la tos se va prolongando de más de dos semanas, habría que estudiar a las personas para buscar intencionalmente tuberculosis. Además, se puede presentar fieles, pérdida de peso, desnutrición, y va habiendo un deterioro progresivo de las personas si no se logra la depresión.